Vamos a jugar nada más que nada menos que este ¿Cuál? ¿Este o este? El que tiene más bolas, ¿cuál tiene más bolas? No, no tienen cuatro Ya, ahí ¿Por qué no así? Porque se tiene que ver cómo vas metiendo las bolas Pero no es mejor que vea cómo la metes... ¡Ya salieron las bolas! Puta, soy re malo Ahí está ¡Las fallo todas! Se me quedó atrapado una bola, no vale ¡Ay, no meto ni una! ¡Chasumar! Me di... ¡Re malo! ¡Mira, acá nos hizo 132 puntos! ¡Dios, hice 20! ¡Dios, hice 20!